Tenemos a Ramatiz Arellano, porque existen muchas especulaciones en torno a que si es un meteorito, si es un bólido, si es basura en la atmósfera. Si primero es meteorito y después es bólido, según aprendí con el maestro Soriano esta mañana muy temprano. Bueno, Ramatiz Arellano nos va a precisar el expresidente de la Sociedad Astronómica de Saltillo, a quien contactamos y queremos agradecer que nos haya recibido la llamada. Ramatiz, muy buenas noches. Explícanos qué fue lo que vimos anoche. Hola, muy buenas noches. Pues mira, vimos un bólido o un meteoro, cualquiera de los dos, cuando van en el aire así se llaman. Meteorito le vamos a nombrar solamente cuando ya cayó a tierra. Entonces, bueno, lo que vimos fue un bólido que estaba ingresando a la atmósfera. Es decir, este fragmento ya sea de roca, metal, proveniente del espacio, probablemente restos de la formación de nuestro propio sistema solar. Es una de las teorías y la otra que puede ser basura espacial. Pero bueno, al final llega a la tierra. Cuando el bólido choca con la estratosfera, empieza a haber fricción. Esa fricción lo calienta tremendamente y genera un fenómeno que se llama ionización. Y es cuando lo vemos que se enciende así como si fueran llamas, ¿verdad? Pero la realidad es que están cargando eléctricamente todos los átomos de la atmósfera y del mismo cuerpo. Normalmente este fenómeno se da entre 120 y 150 kilómetros de altura. Nosotros perdemos la perspectiva de la distancia y lo vemos como si fuera muy abajo, ¿verdad? Pero realmente esto está aconteciendo en la estratosfera, ¿verdad? En las primeras capas de atmósfera. Y bueno, ahí en el video, en algunos videos hemos visto cómo se empieza a fragmentar. Eso es por lo mismo. El intenso calor y la fricción provocan que se empiece a desintegrar. O sea, el objeto que vimos, el meteoro, se calcula que tenía un tamaño de máximo 20 centímetros. O sea, era una roca chiquita. Pero como viene a varios cientos de kilómetros por hora y viene friccionando así, por eso lo vemos tan brillante. ¿Un bólido o algún meteorito que pueda poner en peligro la vida humana? Ah, claro, claro. Hay actualmente una serie de observatorios alrededor del mundo que están dedicados a la búsqueda de objetos que se les llaman neos. Objetos cercanos a la Tierra. Y se están monitoreando todo el tiempo sus trayectorias y demás. Algunos, como el caso de una roca de 20 centímetros o de un metro, dos o tres, cuatro metros, no se alcanzan la mayoría de las veces a ver por los telescopios. Entonces, no las vemos. Pero lo cierto es que todos los días caen varias toneladas de polvo cósmico a la Tierra, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de preverlos? Es decir, como el reporte del meteorológico, del servicio meteorológico, advertir que viene un meteorito, un bólido que puede resultar peligroso para el mundo. Bueno, estos observatorios que te comento, tienen catalogados miles de objetos y se están siguiendo sus órbitas y sus trayectorias. Algunos otros los tenemos muy identificados, como los que le llamamos lluvia de estrellas. ¿Verdad? Son cientos de bólidos mucho más pequeños, algunos en tamaño de un grano de arena, pero que se ionizan igual y se ven tremendamente brillantes en el cielo. Y bueno, todo eso se está monitoreando. Sin embargo, pues no estamos exentos que por ahí se pase algo. Mira, el que comentabas, de 1908 allá en Rusia. Sí, Tanguzcá. Tanguzcá, exactamente. Este meteoro jamás tocó la Tierra. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría? Se desintegran antes. Nada más que al chocar, al haber tanta presión, explotan. Y la onda de choque fue la que ocasionó, si han visto las fotos por ahí, cómo de forma radial los árboles de, no sé, 40 centímetros de diámetro, se ven que cayeron como si fueran palillos. Es impresionante la estela de destrucción que dejó. Así es. Aquí en Arizona, pues relativamente cerca de aquí, tenemos el cráter Barrington, un cráter de kilómetro y medio de diámetro que tampoco topó él y profundísimo, ¿verdad? Creo que también algo así como kilómetro y medio de profundidad, pero el meteoro tampoco lo topó. También se desintegró antes y se generó por la onda de choque. ¿Hay algo que en la Tierra traiga el lugar en donde van a caer, no sé, como a los rayos, se dice que ciertos factores no los atraen a los meteoritos, a los bólidos, ¿también sucede lo mismo o nada que ver? No, no, en este caso no. En este caso, pues recuerda que estamos en un sistema en el cual el centro de gravedad del sistema es el sol y todos los objetos están girando en torno a él. En algunos casos hay otros objetos que giran en torno a los más masivos, como son las linas de los planetas, ¿verdad? Y bueno, nuestra luna que no tiene atmósfera es un testigo fiel de la cantidad de objetos que han caído en ella, ¿verdad? Sergio, Raúl, ¿alguna pregunta que quieren hacerle a Ramatiz? No, yo estoy completamente ya satisfecho con esta explicación. La verdad es que sí existían muchas dudas en torno a qué era lo que habíamos visto anoche. Incluso en la plena redacción todavía anoche teníamos así como que se formó ahí un gran debate en redes sociales respecto de los videos que empezaron a circular. Y yo quiero insistir en que el video que nos proporciona aquí la familia de Raúl hasta el momento es el único grabado aquí en la ciudad de Saltillo. Muchas gracias, Raúl Nuncio. Muchas gracias a la familia de Nuncio. Muchas, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a Ramatiz? Tengo nada más una duda. Me gustaría saber, ¿cuándo suceden este tipo de eventos? Ándale, Raúl. Pues mira, como te decía, todos los días está cayendo basura espacial. Entonces, no estamos exentos de poder ver algún meteoro de este tipo. Yo en lo particular solamente puedo ver dos. Y yo creo que, vamos, un poco, lunes, por eso digo, tienes que tener la suerte que toque en tu área geográfica. En el caso de este se vio hasta el sur de Texas, o sea, Monterrey, Saltillo lo vimos, Tamaulipas y hasta el sur de Texas se vio. Sí, entonces, bueno, ahí no tenemos, ahora sí que es de manera aleatoria totalmente. Bueno, fuimos afortunados, vaya. Sí, qué bueno y felicidades por el video. Muchas gracias, al contrario. Muchas gracias, Ramatiz. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. A todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Raúl Nuncio, por estar aquí con nosotros, por compartir el video. Saludos a tu familia, por favor. De su parte, al contrario, con lo que los podamos apoyar, cuenten con ello. Muchas gracias. Un abrazo a todos en casa, por favor. Igualmente.